Estas, como ha comentado Luis anteriormente, estas son las zonas donde hemos desbrozado. Os pongo además de la zona, el matorral principal sobre el que se ha actuado, en la zona de Galicia, de Acoruña y Lugo, se ha actuado sobre Tojo, en la zona de León. La vegetación principal ha sido el brezo, en Zamora una mezcla de retama y brezo, en Soria la jara o la estepa y en Ávila se ha actuado sobre retama. Los primeros ensayos que hemos realizado dentro de este proyecto fueron en las navas del Marqués, sobre retama, como comenté antes. Se utilizó este equipo, una desbrozadora enfardadora comercialmente denominada Biovaler. Las características de este equipo, es un equipo que tiene que ir remolcado por un tractor agrícola de al menos 200 caballos, con menos iría muy justa y este tractor lógicamente tiene unas adaptaciones para enganchar la Biovaler y también otras adaptaciones para lo que se llaman protecciones, tanto se veía en la parte de atrás, para que las proyecciones que puedan caer del desbloce de matorral no rompan la cabina del tractor, también la parte frontal para cuando digamos que atropella al matorral, que pasa por encima del matorral, pues para que no sufra daños el tractor y también en la parte de abajo para proteger los bajos. La Biovaler estaría compuesta por dos partes, lo que sería la unidad desbrozadora, que está compuesta por 48 cuchillas o martillos que son fijos, la foto serían las cuchillas. Este va impulsando el material a la cabina enfardadora, va girando y según va apeando el matorral, se va metiendo hacia la enfardadora, la enfardadora es la parte trasera del equipo, por el interior está llena de rodillos que van girando, van apelmazando el matorral y cuando alcanza una presión adecuada que se define en el equipo, pues se ata ese fardo y salen fardos redondos como los de paja, que estamos acostumbrados a ver estos que son redondos, pues igual pero de matorral. Aquí podéis ver algunos de estos fardos, estos fardos van quedando dispersos por el terreno. Bueno, esta foto me gusta ponerla para comentar todo el trabajo que hacemos en campo o en TRAXA, aparte de estar normalmente siempre cuando el equipo está trabajando en campo, nosotros por un lado estamos cogiendo datos de cronometraje continuamente al equipo para ver todo lo que hace, cuándo gira, cuándo avanza, cuándo desbroza, cuándo tira el fardo, para luego poder hacer un estudio de rendimientos y cuánto cuesta, cuánto podría salir, cómo podemos mejorar los trabajos. Y otra cosa que hacemos es recoger lo que queda en el suelo. Esta es una parcela de mermas, vamos haciendo un muestreo aleatorio por todo el terreno desbrozado y se va cogiendo todo el matorral que va quedando en el suelo, que queda dentro de ese bastidor, si se nos sale un poquito pues se corta unas veces con tijeras, otras veces pues tenemos que usar serruchos según el tamaño del matorral, todo eso que va quedando en el suelo se va recogiendo y se pesa y por supuesto se cogen muestras de humedad para poder todo reducirlo a materia anidra o seca. Los fardos de matorral lógicamente también se van contabilizando, una muestra de esos fardos se pesa y bueno pues con eso tenemos el matorral que se ha cosechado, si a eso le sumamos el matorral que ha quedado en el suelo, pues así es como finalmente calculamos la cantidad de material que teníamos inicialmente en el terreno. Bueno y finalmente tras todo el desbroce pues hay que acopiar estos fardos de matorral, aquí se acopió con este tractor, en otras zonas se utiliza autocargador, en las imágenes que ha puesto Luis al principio creo que salía algún autocargador haciendo el acopio. Y bueno unos resultados así rápidos, pero tampoco me quiero entretener mucho, la superficie que se desbrozó pues casi 12 hectáreas, como os comentaba tenemos lo que se ha cosechado, las mermas totales que se han tenido y la suma pues nos daría la carga inicial, la carga inicial en toneladas por hectárea que habría en el terreno. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta aquí? Y ya lo habíamos visto previamente en unos ensayos que hicimos TRAXA con Biovaler, pues que aquí hay un problema, que tenemos una cantidad de mermas muy elevada. La cosecha en toneladas anidras fue 92, 92 toneladas en materia seca. Y bueno en esta zona la verdad que tuvimos un problema muy grande con que la zona de las navas del Marqués es prácticamente toda piedra, tenemos una cantidad de afloramientos rocosos tremendos. Entonces ese martillo, cuchilla fija, en este caso utilizábamos cuchilla en el momento que impactaba contra una piedra, pues se rompían un montón de cuchillas y bueno fue un gran problema que tuvimos en esta zona. Posteriormente buscamos la opción de utilizar martillos y funciona un poco mejor. Los siguientes ensayos que llevamos a cabo fueron en Figueroa de Arriba, en Zamora. Y en este caso utilizamos este otro equipo que podríamos denominarlo una desbrozadora astilladora. Astilla o más bien desmenuza el matorral. Es un prototipo diseñado por Cismadeira que nos llegó en unas condiciones un poco mal mantenida, prácticamente sin uso, prácticamente no se había utilizado nunca y por supuesto no se había mantenido. Entonces bueno nos dio muchas averías pero conseguimos trabajar. Es un, podríamos decir que es un autocargador modificado que de nuevo tendría una unidad desbrozadora. En este caso tiene martillo móvil con lo cual en el caso de impactar con una piedra el martillo retrocede. Y bueno pues aunque no trabajamos con este equipo en las navas del Marqués, nunca hemos roto una cuchilla con un martillo con él. Igual que la Biovaler va girando mientras va pegando el matorral y ese material en vez de entrar directamente en una enfardadora, aquí es dirigido hacia una chimenea, hacia una tolva que tiene en la parte posterior de lo que sería este autocargador. Esta tolva tiene unos 24 metros cúbicos más o menos de capacidad y puede descargar hasta 3 metros de altura, con lo cual puede descargar en una zona de acopio como la imagen o se podrían colocar contenedores y descargar dentro de un contenedor. En un camión no daría por la altura. Bueno pues algunas fotos de estos ensayos y como os decía antes del trabajo que hacemos en campo. Aquí no sé si conoceréis muchos Ángel Carrascosa, está ahí encima de esta gran pila de matorral astillado recogiendo datos de temperatura. Está con un termopar, una sonda larga, introduciéndola adentro para saber que no vamos a tener ningún problema de tener esta pila de astilla aquí en el monte. En este caso para poder pesar el matorral, como no teníamos en las cercanías de la zona de trabajo, no teníamos ninguna báscula, lo que hicimos fue calcular este matorral, el peso a través de la densidad aparente. Aquí tenéis una muestra de cómo es este matorral de cerca. Una imagen del equipo trabajando, esto parece más bien brezo, con, pues no y seré yo o seré uno de mis compañeros cronometrando. Aquí el matorral que se ve más delante sería la escoba, que era bastante más grande que el brezo. Y una foto, esta está tomada, es de encima de la pila de astillas y es de cómo queda la zona tras el desgrace. Se dejó una barrera delante de la zona porque justo había una carretera y nos pidieron que no se viera la zona para que no se pusieran los cazadores a matar a los ciervos desde la carretera. Un año después de estos ensayos volvimos a trabajar en Figueroa de Arriba con el otro equipo, con la enfardadora. Estos ensayos, por desgracia, se hicieron en un momento un poco complicado porque había llovido muchísimo en la zona. Entonces, pese a ser una zona perfecta, llana, sin piedras, todo lo que podíamos buscar era ideal, una carga bastante grande de matorral. Pero al haber llovido tanto y ser tan llano, el agua no había drenado suficiente y tuvimos bastantes problemas de que la máquina se nos quedaba trancada en el suelo. Aquí en primer plano os pongo, esta es la tablet que utilizo para recoger cronometrajes del equipo. Y bueno, pues un poco una imagen de la zona. Esto es lo que os comentaba, cada dos por tres se nos quedaba trancado el equipo. De hecho, finalmente optamos por solo desbrozar sobre brezo porque el brezo crecía donde el suelo era peor y con lo cual estaba menos encharcado. Y en el momento que se metía a una zona que había algo de retama, se nos quedaba trancada la máquina. Y bueno, teníamos un bulldozer ahí contratado para que continuamente nos sacase al equipo del barro. Pero fue el momento que teníamos que hacerlo porque se nos acababa autorización. Si entrábamos en época de nidificación de aves, pues bueno, estas limitaciones que se tienen. Aquí os pongo una comparación de los ensayos con ambos equipos. Prácticamente se esbrozó la misma superficie, un poco más con retravío, con el equipo de esbrozador astillador. Y sí que hay bastante diferencia con las mermas. En el caso del equipo astillador tenemos un 25% de mermas, que realmente es un valor elevado. Posiblemente consecuencia del mal diseño de la chimenea, que no llegaba bien todo el matorral hasta la tolva trasera. En el caso de Biovaler tenemos un 77%. La entrada de matorral se quedaba continuamente embozada, atrancada, con el propio matorral que iba desbrozando. Entonces, en el momento que se quedaba atrancada, pues todo lo que cortaba caía al suelo. Había que bajar, el maquinista tenía que bajar, desembozar y bueno, pues seguir trabajando. En mayo de 2015 estuvimos trabajando en Argallo del Sil, de nuevo con la desbrozadora astilladora, con la retravío. Este es el brezo que comentaban antes que era bajito, en torno a un metro, metro veinte. Esta es una muestra de las mermas que nosotros recogemos del suelo, de los palitos que van quedando. Pues posiblemente que en esta zona de aquí se van cayendo al suelo, aquí encima se van acumulando bastante. De vez en cuando el maquinista tiene que limpiar esta zona. Y bueno, pues esos palitos serían estos trocitos que van quedando. También un año después volvimos con la enfardadora, esta zona. Fue unos días antes de los ensayos que comentaba antes en Figueroa de Arriba. Y bueno, pues el mismo problema con las lluvias, unido al pequeño tamaño del matorral. Con lo cual gran parte del matorral pues no entraba en la enfardadora. Los resultados fueron... apenas pudimos trabajar con este equipo. Entonces realmente los resultados los obviamos. Hicimos dos fardos, este es uno de ellos. Además aquí le falta una de las cuerdas. Y no se pudo hacer más por las condiciones, por el tamaño del matorral y por las piedras que también había en esta zona. Si los resultados únicamente pongo los de la desbrozadora astilladora, porque es que los otros no tienen relevancia por las malas condiciones en las que se hicieron. Y bueno, estos son los resultados. Los resultados fueron la zona en la que menos mermas hemos tenido, solo un 7,6%. La verdad es que el brezo queda muy bien desbrozado, queda muy limpio. Siempre se ha cortado muy limpiamente con este equipo. En todas las zonas que lo hemos visto, en Figueroa por ejemplo, que teníamos mezcla, sí que se observaba que cuando recogíamos mermas de la zona que principalmente había brezo, pues las mermas eran inferiores. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, trabajamos dentro del recinto del FEDER-CIEMAT ubicado en Lubia, en Soria, con desbrozada enfardadora. En el caso de todas las zonas que hemos trabajado en Soria, solo se ha trabajado con este equipo. Entre otras cosas, pensando el problema que nos podría generar el que el pringue que tiene la jara, que no es jara pringosa en este caso, pero bueno, que este pringue que sigue teniendo pudiese embozar esa chimenea y la complicación que nos podría dar porque tiene muy mal acceso, la abertura que tiene es muy complicada. Entonces siempre trabajamos con desbrozadora enfardadora. Aquí también, ya pasado el año 2016, tuvimos estos problemas de que el equipo se atrancaba. Ahí lo teníamos fácil porque, como estábamos dentro del recinto del FEDER, pues ellos tenían un tractor para sacar el equipo. Y algunas zonas de cómo quedó la zona desbrozada. Un medio simultáneamente, parando en el FEDER y viniendo a Navalcaballo, pues a la vez entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, trabajamos en Navalcaballo, una zona llana, sin piedras, pues prácticamente ideal para este tipo de trabajos. Y bueno, pues algunas fotos de estos ensayos. Y la siguiente zona en Soria en la que trabajamos fue en Torre Tartajo, entre febrero y marzo de 2016. Y esto, bueno, pues también un terreno de cultivo abandonado, pues donde se trabajó muy bien. Diría que de Soria, la zona donde mejor casi trabajamos. Los resultados, pues son muy similares en todos los casos. Bueno, casi se actuó sobre 84 hectáreas y se obtuvieron un total de 386 toneladas anidras de matorral. Y las mermas y demás que he ido comentando en otras zonas, pues la verdad que muy parecido en todos los casos. El porcentaje cosechado también. Y la carga inicial, pues bueno, en el caso del FEDER era un poquito más elevada, pero muy homogéneo todos los ensayos. Y bueno, y por último, los ensayos que realizamos en Galicia. Primero trabajamos entre junio y agosto de 2015 en una escombrera revegetada, propiedad de Endesa. Un sitio, la verdad, que peculiar. Y trabajamos en zonas con tojo de este tamaño, de unos 3 metros de altura, y otras zonas que tenían metro, metro y medio, que de hecho, cuando fuimos a ver la escombrera, antes de iniciar los ensayos, incluso descartamos algunas zonas. Y cuando fuimos a trabajar 4 o 5 meses después, dijimos, no, pues esto ya tiene su metro, casi metro y medio de altura y podemos desbrozarlo. Y la verdad que fue muy bien en todas las zonas. Aquí de nuevo está Ángel Carrascosa tomando temperaturas, que estoy yo tomando humedad. Y bueno, pues esto es una escombrera. Yo no me imaginaba que iba a estar en un sitio así trabajando cuando iba a hablar de escombrera. Y bueno, un sitio interesante y la verdad que, por lo que sé, el tojo que desbrozamos hace ya casi dos años está ya, pues eso, con su metro y medio de altura. O cerca de ese metro y medio de altura. La superficie desbrozada, pues en torno a 14 hectáreas y media. Las mermas están en el 30,1%, pero también hay diferencia entre las zonas de cetojo de 3 metros, donde eran más altas, más del 30% se quedaba en el suelo, y las zonas de matorral de, pues más bajito que yo, que las mermas eran inferiores. Pero bueno, este es el promedio que se ha sacado. En total se cosecharon casi 300 toneladas anidras de matorral. Y bueno, pues más de un año después se trabajó en un recinto militar propiedad del INVIER, con unos tojos, en este caso ya no estamos en 3 metros, sino estamos ya en 4 o más metros en muchas zonas. Y decidimos trabajar simultáneamente con los dos equipos, porque por primera vez teníamos esa opción. Y además, bueno, que habíamos visto que los que habíamos trabajado un año después, las condiciones al final habían cambiado, aunque hubiese sido simplemente porque había llovido un poco más ese año. Entonces en este caso llevamos los dos equipos simultáneamente. Y bueno, pues este equipo tuvo este problema, que esos tojos tan grandes metían sus ramitas, enganchaban la cuerda de atado, la bajaban aquí a la toma de fuerza y al final, bueno, cada 2x3 se enganchaba, se salía y al final la toma de fuerza, pues a las dos semanas, por desgracia se rompió y tuvimos que parar los ensayos. Aquí os pongo un ejemplo de un fardo que se está elevando para pesarse. Aquí entre medias hay un, ahí no me sale el nombre, una báscula, no era el nombre que buscaba, una báscula. Y bueno, este es un ejemplo del tipo de mermas que se cogían. Esta además está aquí, Teresa Carrascosa, que es la que se encargó de recoger esto en muchos casos, como os decía antes, hubo que cortar con serrucho. En el mismo sitio, con retravío. Bueno, para que veáis pues cómo descargó. Esto a mí me parece increíble, esto en 3 semanas estaba así. Pues eso, yo es que no he ido a ver la escombrera de Endesa, la verdad que estaba muy cerca y por circunstancias no pude entrar a verlo, pero vamos, por lo que me comentaron, estaba ya el tojo entre metro, metro y medio, el que habíamos desbrozado hace dos años. Y bueno, pues problemas que hay trabajando en el monte, y bueno, esto era un recinto cerrado, pero pasan estas cosas, que te encuentras con farolas rotas, este era un recinto que llevaba cerrado, pues más o menos desde que se acabó el servicio militar. Pues te encuentras una torreta caída, te encuentras mil cosas, y esto pues te supone una hora, dos horas cortando alambres, y si no con el otro equipo cambiando cuchillas, y bueno, pues problemas que hay de trabajar en el monte. Aquí os pongo una comparativa, una comparativa del trabajo de los dos equipos. Como biovales se tuvo que ir un poquito antes, pues al final la retravió trabajo sobre más hectáreas, y bueno, las diferencias, como veis las mermas son muy diferentes, prácticamente el doble, y bueno, lo que se consiguió cosechar, también es el doble de hectáreas. Voy rápido ya, ya es la última zona de ensayo, esto fue en Palas de Rey, en Lugo, en el monte Merlán, un monte vecinal en mano común. De nuevo, los problemas de trabajar en el campo, aquí en este caso nos encontramos con unos plásticos y unas cuerdas, las cuerdas que estaban todas enrolladitas y atadas, que dices, ¿por qué las atáis? Las dejáis aquí, y bueno, pues el tojo creció encima, y estos son los problemas, algunos de los problemas que te encuentras en el monte. Y bueno, estos ensayos, la verdad que también había llovido un poco, la vegetación estaba muy húmeda, unido al pequeño tamaño del tojo, pues nos hicieron producir pocos fardos, de hecho a veces se tardaba, parecía que no salían fardos en todo el día, excepto cuando trabajábamos en tojo un poco más elevado. Y bueno, pues algunos resultados, pues aquí la verdad que por este problema se desaprovechó mucho matorral. ¿Y en qué nos encontramos ahora? Pues ahora estamos, después de tantos ensayos, bueno, que ha sido, además en unos casos hemos tardado mucho tiempo en ir de un sitio a otro a trabajar por diferentes circunstancias, nos encontramos ya con toda esa información que conseguimos de última zona en febrero, y estamos evaluando todos los datos que tenemos ya con un criterio global de todos los resultados, porque hasta ahora cogíamos una zona y lo hacíamos, pero ahora ya tenemos todo y estamos, bueno, pues revisando todo lo que hemos hecho e intentando ver y sobre todo obtener algo como este gráfico, ir completando esto, para ver en el coste en euros por hectárea y el coste en euros por tonelada, donde nos movemos dentro de esta matriz. Por supuesto, si nos vamos a un coste en euros por hectárea muy elevado y a un coste en euros por tonelada muy caro, estos desbroces no tendrán ningún sentido, porque todo saldrá con un coste muy elevado, pero bueno, veremos en qué sitio estamos, dependiendo la zona, dependiendo el equipo, si nos encontramos a lo mejor por una zona intermedia, en el que incluso me comentaba el alcalde de la última zona donde trabajamos, que ahí les estaban dando unas subvenciones de unos 160 euros por hectárea desbrozada, y pues a lo mejor si nosotros conseguimos que estos desbroces salgan por 120 euros, pues a lo mejor con la venta de esa biomasa incluso les salen gratis. O ya lo ideal sería decir, no es que el coste, estamos aquí abajo, y es que estamos ganando dinero, no solo amortizamos el equipo, amortizamos todos los gastos y demás, pero bueno, esto será una cosa que para la próxima charla que hagamos pues la tendremos ya esto completado. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación, no sé si tenéis alguna duda, tenéis de todas formas mis datos de contacto, y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Vamos un poco más. Aplausos.